Algunos de vosotros probablemente se hayan descargado el parche del System Pack de Gothic 2 que yo tengo en mi canal. Preguntasteis por el primer Gothic. Así que con este vídeo voy a intentar aclararos lo que pasa con la primera entrega de este legendario juego. ¿Alguna vez habéis pensado qué se siente al que te patee en el culo en el legendario Gothic? Pues no esperéis más. Gracias a THQ Nordic por el vigésimo aniversario de la saga Gothic, el System Pack, que es el parche que hace que el juego funcione, ahora se implementa perfectamente en Steam. Lo primero que tenéis que hacer es bastante sencillo y es comprar el juego. El juego funcionará perfectamente siempre que uséis el sentido común. Instaláis el juego y automáticamente el System Pack se os instalará directamente en Steam. Descubriréis que se ha instalado perfectamente cuando al iniciar Gothic se os abra un launcher. Antiguamente este parche se tenía que instalar igual que se instala en Gothic 2, es decir, de manera individual buscándolo por internet. A día de que estoy grabando esto, no han hecho lo mismo con Gothic 2, pero no me extrañaría que el parche que normalmente instalamos individualmente se aplique también en Gothic 2 a la versión de Steam. Gothic es un RPG occidental de acción. Muchos RPG occidentales se fijaron en Gothic para construir sus propias aventuras. Es un juego único del cual se está haciendo un remake, por el cual gran parte de la comunidad tenemos mucho hype. El remake a día de hoy no tiene fecha, pero os recomiendo jugar al Gothic original ya que os daréis cuenta que era un videojuego adelantado a su tiempo. El contexto principal de Gothic es que no eres un héroe, estás en el fondo del pozo. Así que probablemente todo el mundo te patee el culo en la colonia. Si intentas hacerte el gracioso contra unos guardias armados hasta los dientes y mucho más fuertes que tú, probablemente te patee en el culo. Por ejemplo, si entras a una casa ajena por equivocación, probablemente la gente que viva allí te hará una advertencia para que salgas de la casa. Pero si entras en una casa ajena mientras todos te miran y te pones a husmear entre sus pertenencias, probablemente te van a patear el culo. Cuando lleves jugando unas horas te creerás el más chulo de la colonia. Así que cuando hables con los peces gordos pensarás que eres el puto amo. Un consejo, cállate la boca. Sigues siendo una mierda y te lo demostrarán a cada paso que des. Es una aventura que no podéis perder. Y con la salida del remake, volver a jugar a este juego legendario es sin duda una idea fantástica. Así podréis ver los cambios que se van a introducir en el remake y tener una perspectiva mucho más clara. A todos los fans de los RPGs que nunca hayan probado la saga Gothic, jugad a este juego o a Gothic 2. Y entonces entenderéis por qué la comunidad de Gothic siempre volvemos a estos juegos para que nos pateen el culo.